Dígalo aquí Erika Corrales con nosotros, Erika muchísimas gracias Gracias a ustedes Creo que es primera vez que estamos los dos en pantalla Es así, es así, primera vez ¿De verdad? Sí Trabajaron tantos años que primera vez Sí, sí Trabajamos juntos pero no revuelto No revuelto Estamos aquí hoy Qué bueno, qué bueno, bienvenida Erika Gracias, gracias muchachos de verdad por la oportunidad Para mí es un honor estar rodeada de venezolanos echándole pichón aquí en estas tierras Erika, háblanos un poco de ese documental, sobre todo de un canal que ha sido punta De Lanza que fue una escuela para muchos Que realmente se convirtió en un ícono del periodismo, de las telenovelas, de la cultura venezolana Como fue Radio Caracas Luego del cierre, ¿qué? Bueno, esa fue la pregunta que yo me hice ¿Después del cierre qué? ¿Después del cierre qué pasó contigo Erika? ¿Después del cierre qué va a pasar con el periodismo? ¿Después del cierre qué ha pasado en el país? Bueno, después del cierre, más cierres de medios Después del cierre, hegemonía comunicacional Después del cierre, 18 diarios menos Sí, después del cierre, más de 50 emisoras de radio fuera del aire Después del cierre, canales de televisión fuera del aire Autocensura Después del cierre pasaron muchas cosas No solo para Erika Corrales que le jalaron el mantel con la mesa servida En la mejor parte de su carrera Sino para 5 mil venezolanos que dependían directa e indirectamente de ese canal de televisión Y para toda una población que se quedó con una ventana menos de entretenimiento De información, de acompañamiento Porque el canal lo encendías y te acompañaba durante todo el día en tu casa Y después del cierre vino la debacle del país Porque al controlar los medios de comunicación Controlas la información, controlas al ciudadano Mientras menos información tengas, más control Claro, mayor control Erika, todos tuvimos que reinventarnos mucho Por fortuna, al inocente lo protege Dios Es así Y precisamente a partir de lo que fue esa dura pasada de la historia Muchos tuvimos que salir de nuestro país Pero hay otros que todavía tienen la valentía de permanecer Como es el caso Y por eso precisamente yo reconozco el valor no solamente de tu persona, de tu familia Sino de todos los colegas que todavía están trabajando Creyendo en la verdad que se puede defender en nuestro país Ahora, la oportunidad que hay en Venezuela todavía de seguir De seguir informando De que este precisamente, este documento que has hecho Porque se trata de un documento que reúne diversas vértices Precisamente de lo que fue esa parte de la historia lamentable de Venezuela contemporánea Ahora, ¿en qué puede cambiar lo que puede ser el proceder de esta generación de periodistas actualmente? Mira, esta generación de periodistas tiene muchos elementos Mucha tecnología para seguir informando Y gracias a Dios y gracias a que existe la tecnología, las redes sociales El venezolano se mantiene informado Pero no el común del venezolano ¿Te acuerdas que RCTV le decíamos el canal Sube Cerro? Así es Porque llegaba hasta el último rincón de nuestro país Y no cualquiera en un cerro y en un rincón muy alejado tiene Internet Internet o un teléfono inteligente O una manera de informarse a través de las otras redes Entonces, el esfuerzo es mayor El que tiene que hacer el periodista venezolano No solo para confirmar y buscar la información Sino también para transmitirla Yo tengo un espacio en Carabota TV Y ese espacio tengo que admitir y asumir Que no le llega al común del venezolano Como mi espacio que le llegaba a través de cualquier medio El que hacía a través de RCTV Entonces, es un trabajo de hormiguita Es un trabajo... Y ni siquiera el periodista tiene que convertirse en el protagonista Pero en este momento casi que somos los héroes Al llevar la información a la gente Primero porque te cierran la puerta en la cara En cualquier organismo público Porque hay una opacidad total Porque no quieren dar información Segundo, te pueden meter presos por informar Así de sencillo Y por una opinión en un Twitter Te quitan tus equipos, te los destruyen Entonces, es una labor titánica Cuando antes, en mi mejor época Hace 20 años atrás Mi micrófono y mi cámara eran mis escudos Y que ahora tengan que salir con máscara antigas Con chaleco antigala Que tengan que salir con casco Eso es horrible En inmigración venezolana que eres periodista Porque pueden tomar represalias Precisamente por el simple hecho de anunciar ¿Cuál es tu profesión? Es así, es así A mí me quitaron el pasaporte Estuvieron mucho rato revisándolo Y yo digo, ¿hay algún problema? No sé, que estaban chequeando No, 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 disculpe Después de media hora me lo dan Y puedo entrar a mi país Entonces, ¿tú crees que a esos niveles De persecución hemos llegado? Que ni siquiera puedas ejercer libremente Tu profesión Erika, pero es que la vida del venezolano Ha cambiado Aquí nos están escribiendo Jack 30 Dice, desde el estado Zulia Saludos a todos ustedes Estoy aprovechando de verlos Antes que se vaya la luz Lo están diciendo allí Porque tocan 4 horas de racionamiento Eso es lo que está viviendo el venezolano Y se convierten en 18 horas Nuestros colegas Tenemos un grupo Y en ese grupo nos comunicamos Y siempre nos dicen los sufrimientos Que pasan no solo en el Zulia Yo he estado sin luz también Más de 4 horas en Caracas Que al que eso no ocurría Y sin luz Y sin agua Y sin servicios médicos Y sin seguridad Y sin seguridad Y son 25 venezolanos Que se mueren de hambre todos los días Según las informaciones que tenemos Y que registramos A través de las organizaciones no gubernamentales Porque el gobierno no da información Y entre esos 25 hay niños Y hay ancianos Que se mueren de hambre Dios mío ¿Dónde podemos ver el documental? ¿Dónde ha sido presentado en este momento? Mira, el documental ha sido Cuesta arriba El CENAC en Venezuela No me dio permiso Para ponerlo en el cine Para ponerlo en taquilla Y he ido de universidad en universidad Con mi documental bajo el brazo Con esa labor de que No se olvide que en Venezuela Cerraron medios En Venezuela cada vez tenemos Menos libertades En Venezuela tenemos cada vez Menos posibilidades Y si existe una crisis humanitaria Aunque el gobierno no la quiera ver En Venezuela estamos pasándola mal Y eso al gobierno no le interesa Y es por eso que no tengo el permiso De mostrarlo Por eso voy de universidad en universidad Con el documental Mostrándolo a la gente Para que la gente recuerde Que a raíz de perder la libertad de información Hemos perdido muchas otras libertades ¿En redes lo puedo ubicar? Todavía no lo tengo en redes Porque quisiera principalmente Mostrarlo a esos grupos Y después comercializarlo Y al final Colocarlo en mis redes Así que bueno Vamos a estar pendientes Sobre este documental Gracias a ustedes Después del cierre Que no a ti Para ustedes Así es Llévense un contenedor de bendiciones Desde acá Desde toda la comunidad De los venezolanos Mucho éxito Y de verdad Que son unos héroes anónimos Porque a pesar de todo Lo que ocurre en Venezuela Tratan de seguir informando Gracias Erika Gracias a usted Por acompañarnos el día de hoy Era Erika Corrales Periodista venezolana Se nos fue el programa Por el día de hoy La invitación para mañana A la misma hora Y por este mismo canal Recuerde Todos son importantes En esta América Hasta mañana Si Dios quiere ir a Virgen Amigas y amigos Este programa fue presentado por Tuvo un accidente Llame al Dr. Silverman 305-595-9920 En Miami En Miami Hialeah Homestead Plantation Y Pembroke Vines Costive & Associates Abogados de la comunidad Teléfonos En Los Ángeles 213-309-9123 Y en Miami 786-342-2901 A-Extreme Hairstyle Un estilo extremo Para lucir diferente Les estamos presentando A-Extreme Hairstyle